In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Bienvenidos a un nuevo webinario. En este caso vamos con la segunda parte de tres, de lo que es crear una estructura de un plan de ahorros y un plan de inversión. Como siempre, dar las gracias a WK Financial Education por esta oportunidad, por poder dar mi granito de arena de lo que debe ser una planificación individual y familiar. Si más demora, pues vamos a empezar. Vamos a recordar el contenido, la estructura de un plan de ahorro, la motivación, cómo debe ser ese motivo, ejemplos, dónde estamos, activos, pasivos, ingresos y gastos, y luego cuándo, cuánto y cómo queremos conseguir esas medidas. Hoy vamos a hablar de esa segunda pata, que es la estructura del patrimonio en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y luego, qué productos financieros existen. Los vamos a comentar, no vamos a entrar en mucho detalle en ellos, porque si no, nos extenderíamos demasiado, pero sí que tengáis una visión que os permita luego entrar en más profundidad, si queréis, por vuestra cuenta o si lo deseáis, pues preguntarme dudas. La última parte que veremos quizás es ya con más ejemplos, veremos gráficos, etcétera, para hacerlo más dinámico. Y con qué tipo de formaciones son las administrativas y qué contrato. El patrimonio. En este caso ya sabemos de dónde venimos, porque ya sabemos qué ingresos tenemos, qué gastos, qué activos y qué pasivos. Por lo tanto, si nosotros hacemos esos menos gastos, ya vamos a tener la cuantía del ahorro que tenemos al mes. Ahora que tenemos claro en nuestro business plan cuál es la cantidad que podemos ahorrar, tenemos que pensar cómo vamos a organizarnos para crear nuestras estructuras de patrimonio. Tenemos claro cuáles son las metas, el por qué lo hacemos, dónde queremos llegar, y ahora ese plan hay que empezar a desarrollarlo. Hemos puesto los cimientos y vamos a ir construyendo esa casa, vamos a ir dando más pasos hacia adelante. El primer concepto crucial para mí, seguramente hay otros autores, otros asesores, etcétera, que lo llaman de otra forma o tienen ideas similares. En mi caso yo lo llamo sacos. Sacos, ya os adelanto, que podrían ser perfectamente tener varias cuentas dentro de un mismo banco o aplicaciones que lo que te permiten es esa misma cuenta dividirla en otras más pequeñas sin abrir cuentas, o sea, con aplicaciones tienes la cuenta y la vas abriendo para ir haciendo tus propios años. Esto lo podéis hacer bien con el banco, bien con aplicaciones, hay que entender que si lo haces con el banco, pues bueno, seguramente te cobre ciertas comisiones, pero bueno, lo puedes negociar porque en función de cada una de ellas, pues oye, a lo mejor no te cobran por todas, en función de la cantidad de dinero que tengas en la cuenta con. A mí, si me dan a elegir, yo prefiero tenerlo dentro de la cuenta corriente, hay algunos que preferís incluso tenerlo en un Excel, como vosotros queráis. Pero van a ser sacos del ahorro, y dentro del ahorro, pues ahora vamos a ver distintos sacos. Uno para cada cosa que queremos ahorrar y luego que gastaremos e invertir. Y hay unos sacos para ahorrar y hay otros para invertir, perfección. Los sacos de ahorro se reparten entre aquellos gastos que tenemos y que son los que deseamos. Aquí, como vimos en el anterior webinario, debemos hacer una clasificación de ellos personal, nuestra. Yo te voy a poner varias modalidades, pero al final lo tienes que hacer tú, como mejor creas, que te puede ser útil y sobre todo fácil. Por ejemplo, el saco de improvistos, para mí, es el más importante. Luego tenemos el del alquiler, el del agua, el del colegio, universidades, comida, ropa, viajes, salir, seguros, arreglo del coche, compra de un coche, compra de una casa. Es decir, podemos tener infinidad de sacos. Todo ello va a depender de los gastos que tengamos. La misma clasificación, alguna vez me lo preguntáis, es, ¿se puede hacer con los ingresos? Sí, lo que pasa es que, por la general, el de los ingresos tiende a ser más reducido. El principal es, si estás trabajando para una empresa, el sueldo, y luego, pues pongamos, que de las inversiones. Esos serían los principales. Hay otra gente que, oye, dentro de las inversiones lo podemos dividir también en varios. Pueden ser por hacer trading, por hacer swing trading, por hacer long trading. Puede venir de dividendos. Puede ser que estés comprando inmuebles para luego alquilarlos. Que seas un business angel y lo que haces es prestar dinero a startups. Startups, tú te involucras o bien haces un crowdfunding o crowdfunding, donde solamente prestas el dinero a cambio de un tipo de interés. Dentro de las inversiones puede haber muchas más clasificaciones. Pero, por la general, lo que es la lista suele ser más pequeño que la lista de gastos. El de imprevistos, tenemos que tener claro que es el más importante. Que es el que nunca tenemos cuenta. ¿Por qué no lo vamos a tener incontrolado? Porque en nuestra vida nos puede suceder lo que en economía se llama cisnes negros. ¿Qué es un cisne negro? Pues figuraros cómo iba la economía y de repente, desde que hemos empezado el año, nos hemos encontrado con el coronavirus. ¿Esto estaba dentro de las estimaciones que hacen los analistas, los asesores, para cómo iba a ir el 2020? No. No. Un hecho que es incontrolable. Se puede controlar lo que va a decir más o menos Trump en función de cómo vaya la economía, si quiere apretar a la FED. Podemos ver cómo va el IPC o podemos pronosticar cómo va a salir, si va a haber subida de tipos en función de cómo vaya la economía, la inflación. Esos parámetros, aunque luego todos estos analistas, asesores, la inmensa mayoría falla y siempre sí que hay alguno que acierta, pero como no podemos predecir ese futuro, solo tener una mera sombra, una pequeña idea, que cisne negro es algo que no nos esperamos de ningún lado. Podemos escoger escenarios malos y en el peor de esos escenarios nunca vamos a dar con esa tecla, con ese problema del coronavirus. Entonces, ante ese imprevisto que no podemos controlar, es conveniente tener un saco importante, porque este saco lo que nos va a dar es protección, tranquilidad y tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir haciendo nuestros sacos, y vamos a ir ingresando en unas cantidades para ir ahorrándonos. Pero a este saco tenemos que darle un poquito más, porque imagínate que de repente se te rompe el coche. Tú vas a tener, a lo mejor, un saco para reparaciones de coche, pero ese saco se va haciendo poquito a poquito, y tú de repente tienes un grave problema, no te lo cubrirás seguro, y te encuentras con que, ¿de dónde saco el dinero? ¿Te lo voy a tener que quitar a todos los demás sacos? Pues para no tener que llegar a esos límites, lo que vamos a hacer es, a este saco de imprevistos, darle una mayor ponderación. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo vamos a relacionar con el sueldo que tengamos, ya sea porque trabajamos para nosotros mismos o para una empresa. Debemos tener cubiertos al menos tres años de ingresos. Sí, lo estás escuchando bien, tres años de ingresos. Hay otros autores, hay otros profesionales que a lo mejor te recomiendan dos años. Yo aquí intento ser agresivo. ¿Qué te digo agresivo? Pues que si puedes tener tres años, mejor que dos. Y si puedes tener cuatro o cinco años, mejor que mejor. ¿Qué ocurre? Y eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Estoy hablando de que imagínate que ganas mil euros al año. Doce mil. Doce mil. Solamente hablamos de un año. Ahora, doce mil, es muy difícil, por no decir complicado. Pero tenemos que intentarlo. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque a medida que vayamos ahorrando y vayamos metiendo dinero, pues, aunque no lo queramos, a lo mejor ocurre algo y vamos a tener que vaciar ese saldo. ¿En punta cuantía? Eso es lo que no sabemos. Esperemos que en poco. Porque si es multar, pues, bueno, a lo mejor es volver a empezar. Bueno, si hay que hacerlo, se hace. Pero hay que intentar tener tres años. Por eso también la parte de tener ingresos fuera del trabajo. Si queremos llamarle ingresos pasivos, pues, bueno, lo podemos hacer por ingresos pasivos. No tengo problema. Pero la idea es que esos ingresos pasivos, en vez de estar gastándolos, los vamos a ir ahorrando. ¿Ahorrando? ¿Ahorrando? ¿A qué? Pues a los sacos o directamente a este saco. Infiso, como hay muchos sacos, no vamos a destinar toda la capacidad de ahorro a este saco. Pero sí un porcentaje algo mayor que al resto. Lo he dicho antes. Y es al cual le vamos a dedicar más dinero, más ahorros. ¿Cuánto? Eso habría que hacer un estudio en función de lo que estéis ahorrando, de las posibilidades. Es un largo centro. Esto no es decir ahora, ah, pues, en este va a ser un 30% y para el resto, pues, un 10%. No. Hay que verlo. Hay que ver qué gastos, cuántos sacos vais a tener. Y en función de los sacos, pues, le sacáis la ponderación. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Ingresos, menos gastos y el ahorro. ¿Y a qué lo podemos destinar? A los imprevistos, al alquiler, a los suministros, al colegio, a la comida, a la inversión. Como veis, la inversión lo he dividido a su vez entre en el corto, en el medio y en el largo plazo. Esto es un ejemplo. Vosotros luego lo podéis hacer como queráis. Algunos me decís, oye, para el alquiler voy a estar ahorrando. Pues sí, si tú eres capaz, tú todos los meses vas a ir pagando el alquiler, pero de lo que ahorras, oye, pues, vas aumentando esa cuenta y a lo mejor un mes, entre comillas, a los 10, cada 10 meses, pues, te sale uno gratis. ¿Por qué has ido ahorrando? Entonces, lo que ibas a destinar ese mes para el alquiler, te lo guardas y lo distribuyes entre el resto o aportas a la inversión. Con lo cual, eso está muy bien. ¿Qué ocurre? Que al mes siguiente, esto no está cero porque le habrás metido un poquito de dinero, pero empiezas otra vez. A 10 meses sabes que este, por ejemplo, pues, lo aumentas un poquito. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. El de la ropa. Es decir, si de estos gastos los tenemos cubiertos y de aquí vamos haciendo cosas interesantes, nos va a dar, entre comillas, una libertad financiera. Ojo, no te estoy diciendo que ya no tengas que trabajar. Cuidado con esto de la libertad financiera. Pero, tienes que ir colgado. Ahora, ese poquito a poco hay que ir haciéndolo todas las semanas y todos los meses. Para cerrar el capítulo de gastos hay una posible categoría que también te puede ayudar. Que es, gastos indispensables. Con aquellos que pase lo que pase debemos hacer frente y sobre lo que tenemos muy poco margen de maniobra. Un alquiler. Si queremos vivir en tal sitio sabemos que el alquiler va a ser X. Podemos negociar para que de entrada nos lo reduzcan, pero luego va a ser siempre el mismo. Bueno, la hipoteca, pues, sí que puede variar. Si en vez de cogerla a tipo fijo, la cogemos a tipo variable. En función de cómo estén los intereses, ahí tendremos una variación. Pero, claro, cuida con eso. Tenemos intereses bajos. Antes que pagamos un pasito, pero como empiecen a subir, vamos a tener un problema. La cuota del coche, pues, si hemos pedido un préstamo, etcétera, sabemos lo que vamos a pagar del tirón. La luz no lo podemos controlar. Es un coste fijo y más o menos podemos intentar tener una constante todos los meses, pero más o menos. Del agua, pues, igual. Los seguros, pues, una vez que los tenemos contratados y los podemos abaratar al cabo de un año si nos vemos a otra compañía, etcétera. Pero el precio es lo que es. Gastos necesarios es lo que necesitaremos para vivir, pero podemos actuar sobre ellos. Por ejemplo, el internet, la telefonía, aquí es más fácil cambiarse, la gasolina, podemos ir a lo mejor al transporte público en vez de coger un coche. Dónde hacemos la compra, qué ropa compramos. Y luego, por último, los gastos interfluos o puntuales, aquellos de los que podríamos prescindir, como qué, pues, salir. Yo sé que esto es muy controvertido, ¿no? Porque el español somos muchos de, yo vivo ahora mi presente y el futuro ya se verá. Y eso es muy peligroso. Tenemos que elegir entre dormir bien o comer bien. Muchas veces se dicen entre los ricos. Entonces, si tú duermes bien, pero comes así, así, pues no es lo más recomendable. A lo mejor es preferible comer bien y todos los días y dormir un poquito mal, pero saber que tu futuro, cuando vayas llegando a esa jubilación, pues vas a tener un patrimonio importante. Ojo, patrimonio importante no hablo de ser rico. Hablo en función de la capacidad que haya tenido cada persona o cada familia. A lo largo de los años le va a dar un patrimonio que de otra forma no tendría. Cuanto más consigas trabajar, cuanto más consigas invertir, etcétera, etcétera, más ganes en tu empresa, pues está claro que esa jubilación será mucho mejor o esa vida será mucho mejor. Y eso no lo niego. Yo hablo de que en función de cada persona tener el mejor escenario posible. Entonces, cenas, salir de marcha, etcétera, pues en función de qué situaciones, pues no se puede hacer a lo mejor todos los fines de semana. Y hay que controlarlo durante un tiempo. Eso yo sé que toca, yo sé que es difícil, no gusta, pero es la forma en la cual podemos ir desarrollando un patrimonio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ya velo veréis. Antes, algunos consejos para mejorar el gasto. El efectivo es de difícil control, por eso es conveniente hacer un presupuesto semanal y se puede incluso un presupuesto mensual. O haces el mensual y lo divides en cuatro partes, o lo divides en cuatro partes y luego haces el mensual. Pero no salirse de unos márgenes, saber dónde vas a comprar, qué días vas a comprar. No estoy hablando de que estés constantemente viendo ofertas, etcétera. Porque eso al final te puede liar, te puede agobiar, pero bueno, más o menos que tengas un control. Sé que tengo que comer todos los días fuera de la oficina porque mi oficina es pequeña, no tienen cocina, no tienen ni siquiera microondas, no se puede comer allí. Tengo que comer en un restaurante que hay al lado, que hay menú diario. Bueno, pues, sabes que de tus gastos, todos los meses, todas las semanas, X cantidad se te va en el restaurante. Con lo cual, por la noche, bueno, pues, intentaré cenar en casa y compensar, etcétera. ¿Vale? Es muy importante. Y dicho, ¿qué hago? Que quizás no tenga que ver con esto. Dormir bien y comer bien es muy importante. Y aunque parezca una tontería, en nuestra capacidad de afrontar lo que es el ahorro, la inversión, afecta. Estar descansado, te hace estar mal en el trabajo y luego, de cara a las inversiones, no estar psicológicamente como debes. Entonces, tener un mal estado físico, no tener una vida, digamos, saludable o meterle al cuerpo, no comida saludable, eso también afecta a la toma de decisiones. Parece una tontería, pero así. Luego, revisar los muros, intentar no comprar a plazo, porque suelen llevar intereses, no usar, por favor, tarjeta de crédito. Hay familias que tiran de ello porque no queda más remedio. Bueno, consejo, buscar un profesional que ayude, porque las tarjetas de crédito suelen ser las que tienen unas comisiones, unos intereses más altos. Esto también es un pellizco emocional, revisar tus hábitos de consumo, por qué compras lo que compras, que ya lo vimos en el primer apartado. Si lo haces por necesidad y obligación, porque tienes un hábito compulsivo, porque la sociedad, porque tus circunstancias emocionales, etc., te llevan a ello. Cuando no son, como veíamos en el anterior webinario, es que necesito ropa. Me han contratado a entrar a la empresa y tengo que llevar un tipo de ropa para estar elegante, etc. Hablo de si es hombre o mujer, me da igual. Y necesito gastarme un dinero. En el fondo estás invirtiendo más que gastando. ¿Por qué? Porque tener una buena presencia lo que te va a dar es tranquilidad en esa empresa. Sé que a lo mejor esto nos gusta, pero en los entornos profesionales, pues en función de dónde estés, te tienes que habituar a llevar ese, entre comillas, traje de trabajo. Trabajas en el mundo de las finales como yo, pues habitualmente hay que ir en traje. No vas en traje, suele ser raro. ¿Haría falta ir siempre de traje? No. No haría falta. Pero es lo que manda ese negocio, igual que los abogados, etc. Sería raro ver un albañil, por ejemplo, poniendo ladrillos en traje. Que lleva otro tipo de indumentaria. Esas cosas hay que entenderlas, pero otra cosa es que cada vez que salgas vas y compras ropa, porque sí. Eso no es un hábito saludable. Una vez que empiezas con el ahorro, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta, un mes, y venga, y continúa, y continúa. Es como ir al gimnasio. Quizás los primeros días, que es un poco más complicado, pero luego es súper sencillo y va solo. También aconsejable ir de la mano. Porque todas estas cuestiones te las va a hacer mucho más fáciles, mucho más sencillas. La gente se piensa que por sí solos van a ser capaces de lograr muchas cosas. Y en determinados momentos puede ser verdad, pero en un medio, largo plazo, ir con un profesional te da tranquilidad. Te da tranquilidad. Y saber que estás gastando un dinero en contratarle y que tienes que hacer eso, porque para eso le estás contratando. Y los beneficios, estoy viendo cuáles son. Estar financieramente bien, saludables, que tu economía poco a poco vaya mejor. Luego, también otra parte difícil, que más o menos ya os he dicho que la he tocado antes, es quedarnos con esto. Hay que ahorrar un mínimo del 10% de lo que ingresamos. Incluirlo en el presupuesto semanal y mensual y automatizarlo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a tener ese dinero ahorrado o esos sacos en otro banco, por ejemplo, o en otras cuentas, hacerlo automáticamente. O bien lo dejamos programado dentro de la cuenta, lo decimos al banco, que nos lo haga. O en la aplicación, lo quieres hacer tú manualmente, pero hay que hacerlo. Atento a lo que os voy a poner ahora. Asumimos que debemos de vivir entonces con un 90% de lo que ganamos. Una buena cantidad. Y si somos capaces de vivir con un 70% en vez de con un 90%, mejoramos aún más nuestro ahorro y nuestras finanzas. Porque podemos destinar ese ahorro a inversiones, por ejemplo. Yo os he hablado de un 10%, pero podemos intentar ahorrar un 20% o un 30%. Siempre decimos que es muy difícil, que es muy complejo. Bien, yo no digo que sea fácil. Si hay que empezar por un 10%, vale, perfecto. Empezamos los primeros meses por un 10%. Pero venga, luego vamos a pasar a un 15%, un 20%, hasta llegar a un 30%. Y seguro que se puede. Bien, bien porque tenemos malos hábitos, bien porque conseguimos encontrar vías de inversión. Pero se puede. La realidad es que se puede. A veces, como hemos visto, pues lo que nos permite ahorrar lo llevamos a no tengo vida. Y no entender que eso es un momento puntual de tu vida. Tienes mucha vida y que a lo mejor es un año, son dos años. Es un año y dos años en la vida de una persona. Muchas veces, muy pocas cosas. Y pasa muy rápido. Entonces, tenemos que ser capaces de entender que podemos afrontar ese periodo. Quitarnos de ciertas cosas no es tan costoso ni es tan difícil. Sí, la recompensa que tenemos detrás va a ser mucho mejor. Es el consejo que os doy, de verdad. Hay que empezar por un 10% y vivir con un 90%, vale. Pero vamos a ir aumentando ese ahorro y vamos a ir disminuyendo la cantidad que destinamos al gasto. Pues, ¿cómo estructuraríamos en el corto plazo ese saco de la inversión? Mirad, yo lo destinaría en inversión en corto plazo. Las ganancias van para pagar los gastos del mes. Otra parte, otro saco. Es decir, dentro del propio saco, tener saco. Es decir, a lo mejor no lo hace porque ya no lo permite las aplicaciones o porque no se pueda. Entonces, tenéis un todo. Pero si tenéis una hoja de Excel y lo hacéis aparte, sirve. Es decir, esa ganancia del corto plazo sirve para aumentar el capital de inversión. Es decir, si estamos haciendo day trading, lo que ganamos va para intentar cubrir todos los gastos. Sería genial. Si te puedes ahorrar tu salario y destinar lo que inviertes a pagar tus gastos sería perfecto. Pero bueno, lo que se pueda. Otro porcentaje para intentar aumentar esa cuenta con la que estamos haciendo trading. Y otra parte, para aumentar la cuenta que tengamos para medio plazo y para largo plazo. Esto es súper potente porque aquí, a medida que vayamos haciendo esto, sobre todo para largo plazo, a través del interés compuesto, puede dar unos réditos muy, muy buenos. ¿Qué vamos a hacer con el medio plazo? Casi lo mismo. Es decir, las ganancias van para aumentar el capital de inversión en el medio plazo y el resto para largo plazo. Aquí no va a haber cuatro fases. Cuatro fases. Pues aquí solamente dos, uno, para seguir aumentando esa cuenta, poder tener una mayor cuantía en esa cuenta y el resto a largo plazo. Aquí si me dijereis, 20% para aumentar la cuenta de medio plazo y el 80 a largo plazo. ¿Por qué el 80? Porque es donde generamos realmente patrimonio, sobre todo utilizamos el poder de la reinversión, es en el largo. Ahí es donde tenemos que meter todo el mollar, toda la cantidad que se pueda. Cuanto más tengamos y sigamos reinvirtiendo, más ganaremos. Y por eso, en el largo plazo, ¿las ganancias para qué van? Para seguir aumentando el capital y cada vez más, y más, y más, y más. Porque tampoco que vaya, aunque, por ejemplo, ese interés compuesto se mantenga constante en un 4, en un 5, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Pero la cantidad cada vez es mayor, el capital es cada vez mayor, ese 4 de lo que vayamos ganando va creciendo, va creciendo. Ojo, aquí no vamos a hacer el cuento de la lechera, por favor. Puede que haya veces que pegamos dinero en el largo plazo, o no ganemos tanto. Estoy poniendo en el escenario mejor de todos. Un escenario fantástico. No entremos en el nuevo cuento de la lechera, pero ojo, no entremos en el cuento de la lechera ni para el corto, ni para el medio, ni para el largo plazo, ¿vale? Es a lo que tenemos que aspirar. Cuanto más arriba pensemos que vamos a llegar, más nos acercaremos. Pero esta es la visión que hay que tener. Intentar llegar allí es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Que no se os olvide. Entonces, ya tenemos todo. La primera parte del webinario, la segunda. Ahora vamos a ver qué productos financieros nos podemos encontrar. Incluso algunos, aunque estén a nuestro alcance, deberemos de huir de ellos, ¿vale? Una vez que tenemos claro cuáles son las bases y cuáles son las estructuras, vamos a ver qué productos debemos conocer para el siguiente webinario ir colocándolos en su sitio. Es decir, estos productos, luego en el siguiente webinario, no los vamos a utilizar todos, pero sí alguno de ellos, pero vamos a tener que saber dónde los vamos a situar. Entonces, cuenta corriente. Vamos a tener los ingresos y los gastos. ¿Vale? Un depósito, pues es algo distinto. Entonces, dejamos el dinero a cambio de un interés. Por la general, suelen ser ridículos. Nos dan muy, muy poco dinero. No hay mucho. Estos tres, sobre todo, son muy líquidos. ¿Por qué? Por las acciones. ¿Dónde podemos meter nuestro dinero si no queremos una cuenta corriente? Pues empezamos a comprar acciones. Una empresa es muy líquido. Depende de qué acciones, de qué empresa las compres. No es lo mismo que estén en el IBEX, que estén en mercados secundarios. Estamos hablando de empresas prime, donde hay mucha liquidez diaria. Y estamos metiendo un producto financiero que son las acciones. Todo el mundo lo conoce. Una empresa está dividida. En cada acción vale un porcentaje de la empresa. Y tú lo que haces es, cuando compras una acción, te conviertes en un pequeño dueño de esa empresa. Sencillo. Que las acciones tengan, más dueños sean. Seguro. En las grandes empresas no lo vais a ser. ¿Por qué? Porque no lo tenemos. Pero, ¿lo veis? Esa es la idea. Digamos que estos tres productos tienden a ser muy líquidos. Pero, depósito, yo no lo hacía. Cuenta corriente. A diferencia de las acciones, tenemos los bonos. Pueden ser de estado o empresa. ¿Qué es? Entonces, todos sabemos que los estados, para poderse financiar, emiten bonos, deuda. Y llegan, tanto con lugares, como empresas, GESFAN, etcétera, y los compran. Es decir, dan al Reino de España X cantidad de dinero. Y el Reino de España se compromete a pagar en un año, 5, 10, 30, lo que depende del bono que se haya comprado, un tipo de interés. El tipo de interés va correlacionado con los tipos de interés que hay en el mercado. Si en el mercado están muy bajos, pues el bono va a ser bajo. Porque estamos intentando buscar un bono, entre comillas, seguro. Entonces, nosotros nos convertimos en acreedores del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Estado va mal algún día, los primeros en cobrar deberíamos de ser nosotros. Por ahí, las empresas, al igual que los estados, también emiten deuda. Entonces, aquí lo que estaríamos siendo es igual acreedores. No seríamos dueños de la empresa, sino acreedores. ¿Qué es mejor, tener una acción y ser el dueño o ser un acreedor? Bueno, el bono, por regla general de las empresas, para hacerlos atractivos, suelen ser altos. ¿Qué ocurre cuando suelen ser los tipos de interés altos en un bono? Pues que la empresa suele estar pasando por dificultades, no tiene fácil acceso a financiación. Si quiere financiar así, entonces nosotros, como creemos que la empresa puede tener un riesgo de quiebra, lo de quiebra lo vamos a poner, entre comillas, para simplificarlo, le vamos a decir, oye, yo te dejo dinero, pero me lo devuelves a un precio, es decir, a un tipo de interés más alto. Si hay empresas que creemos que van mucho mejor, pues ese bono tendrá un tipo de interés más alto. ¿Qué ventaja tiene el bono contra las acciones? Que en el caso de que haya quiebre, cobraremos nosotros antes, si es que se cobra, porque hay algo dentro de la empresa del cual se pueda rescatar, cobramos antes que los accionistas. Pero incluso podríamos ser ambos dentro de la propia empresa. Podríamos ser accionistas y bonistas. Son ideas de inversión para que, bueno, vayas cambiando tu mente a varias formas de poder invertir y que entendamos que haya algo más allá solamente de las acciones. Divisas. Podemos tener cuentas bancarias, por ejemplo, en distintas divisas. Yo qué sé, dólares, yenes... ¿Por qué? O libras. ¿Por qué? Porque vamos a jugar con las fluctuaciones de las divisas. Tengo 100 euros, los cambio a dólares, me darán más o menos dólares. Donde la cantidad a la que fluctúe y pasado un tiempo, a lo mejor resulta que ha aumentado de valor el dólar respecto al euro, pues a lo mejor las intercambio. ¿Por qué? Porque me van a dar más euros cuando haga ese cambio, o en yenes, etcétera. En función de cuando vayamos viendo eso, haremos una cosa u otra. No lo aconsejo. Son ideas que tenemos que tener. Fondos de inversión. Este tipo de inversión, este tipo de productos, es de los que más contrata la gente. Habitualmente son los más vendidos, desde bancos, sociedades de valores, aseguradoras, etcétera. Pueden ser de renta variable, acciones, para que los entendamos. Es decir, invertimos en empresas. Y se suele hacer, pues a través de las acciones. Pueden ser de renta fija, que serían en bonos, bonos de estado o bonos de empresa. Si son de empresa, pues sería renta variable con riesgo. Y luego tenemos, pues mixtos. Porque una cartera, a lo mejor el 60% va a renta variable y el 40% a renta variable. ¿Cuándo elegiremos uno u otro? Bueno, pues en función de lo que queremos invertir. En función de qué utilidad le vamos a sacar al fondo. ¿Va a ser indexado o va a ser de gestión activa? En índices, materias primas, en divisas, en empresas del sector tecnológico. Solamente en empresas renovables, en empresas que tengan que ver con el sector del petróleo. Y luego hay infinidad de... ¿Vale? Aquí lo he puesto. Otras clasificaciones, si son de gestión activa o de pasiva. La ventaja que tienen es que con un poco de capital puedes acceder a una gran cantidad de acciones. Que si lo hicieras de forma individual, pues sería muy complicado. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos al IBEX, pues a lo mejor comprar solamente una acción de las 35 que hay en el IBEX, pues es muy complicado. A lo mejor no tienes capital para comprártelas todas. Pero como es un fondo y de ese fondo tú vas a comprar una pequeña participación, pues a lo mejor pones 50 euros. Esos 50 se reparten luego una ponderación en cada una de esas acciones. Eres dueño del 0,00 tal. No eres dueño de una acción, sino del 0,00 tal. Bueno, eso se puede hacer. ¿Vale? Si te quieres ir, yo qué sé, pongamos el SP500. Darle 500 empresas. ¿Cuánto dinero tienes que comprar para estar comprando solo una acción? Cuando a lo mejor una acción te vale 500 euros. 500 dólares, perdón. O 1.000 dólares. Sería imposible. Pues a lo mejor ahí igual por 50. Ponderado a cada una de las acciones, pues te podrías comprar el SP500. Claro, tenemos que entender que con estas cantidades somos una gota en el océano. Somos ínfimos. Pero pedirle que vayamos haciendo y las ruedas se vayan haciendo más grandes, no hago voy a decir que al final vas a ser el dueño del SP500 o del IBEX. Eso no. Vas adquiriendo más participaciones en función de tu capacidad. Eso es lo que tienes que entender. Lo vas reinvirtiendo, es lo que te va a dar dinero. Ojo, no que seas rico. Siempre lo matices. No que seas rico. Sino que vayas teniendo más poder. Una SICAP, pues funcionan en principio como los fondos de inversión y en sí todo el mundo puede comprar una participación. Por ejemplo, la SICAP de Amancio Ortega. La SICAP de Amancio Ortega, bueno, puede tener varias, pero como tienen que estar cotizando, otra cosa es que sea un mercado líquido, poco líquido, pero, oye, en función de lo que cueste una participación de una SICAP, podrías comprar una participación. Está claro que tendrías igual una ínfima parte dentro de la SICAP, pero a lo mejor estás invertido en distintos mercados. Bueno, es una forma de estar codeándote, entre comillas, con la SICAP o con otro tipo de SICAP. Aquí no estamos entrando en temas ya de impuestos, etcétera, que siempre se las tiene ahí como su punto de acción y la realidad que es ASU. Un plan de pensiones, pues funciona como un fondo de inversión, pero la diferencia es la tributación y el rescate. ¿Qué quiere decir? El fondo de inversión lo puedes... Tú estás invirtiendo, estás metiendo dinero, pim, 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 y yo que sé, el año a los dos años quieres traspasarlo a otro fondo. Ahí no tributas. Pero pongamos que tienen que dar todo el dinero. Cuando lo rescatas, de alguna forma, ahí sí que tributas. En los planes de pensiones, pues bueno, suelen ser a largo plazo. No puedes sacarlos cuando quieras. Tienen que darse ciertas condiciones. Casi siempre no muy buenas. Miento que estés en el paro y creo que haya alguna otra. Pero ya te digo, tributaciones puntuales que ojalá nunca pasen. Y luego, pues la tributación. La tributación no suele ser muy buena cuando se rescatan. Mucha la cantidad que se suele pagar, aunque se piense lo contrario. Entonces, yo sinceramente, más que irme a planes de pensiones, me iría a fondos. Luego tenemos las preferentes, que es mejor huir de ellos. Ya vimos lo que pasó hace unos años. Estructurados, ofrecen una garantía sobre el capital invertido y una rentabilidad. También considero que hay que huir de ellos. No vamos a perder mucho tiempo. Y aquí, vamos en el tema de los futuros. El tema de los futuros son un subyacente, es decir, cotizan como el activo al que replican. El oro, el petróleo, índice y acciones. Es decir, tú ves el IBEX 35, el fondo lo que hace, la cantidad que tenga, se distribuye, se pondera en función del peso de cada una de las acciones. Y si sube, pues va subiendo el fondo y si baja, pues va bajando. En este caso, lo que utilizamos es un producto donde lo que realizamos es una expectativa de que ese índice sube o baje. No estamos mirando lo que está dentro del IBEX 35, él simplemente el futuro va a replicar si sube o baja. Aquí hay el concepto, que quizás algunos no lo sabéis, de que se puede ganar dinero cuando los mercados suben, pero también cuando los mercados bajan. En este sentido, hoy no lo vamos a explicar. El próximo día que habrá gráficos, pues lo explicaré. Un parón para explicar alguna cosa, ya será un IBEX. Entonces, el problema de los futuros es que para un inversor particular ponerse de primeras en ello no es aconsejable. Hay que formarse antes, poder hacer trading, por decirlo de alguna forma, tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y podríamos utilizarlo en los futuros. En este caso, no vamos a hablar de que lo tiene que hacer un profesional, pero sí que para un particular que no tenga formación, no debe de meterse. Hay que formarse para saber utilizarlo. Los ETF es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, es decir, replica a un activo, igual que el futuro. Lo que pasa es que, como en el fondo, con una pequeña cantidad, podemos estar invirtiendo en muchas empresas. Los ETF podemos utilizarlo como si fueran fondos. También me parece un buen producto. Lo que pasa es que en alguno de ellos se puede ganar cuando sube y cuando baja. La diferencia es que también nos permite, pues eso, una pequeña cantidad de dinero, estar invertidos en grandes empresas o en grandes... Aquí, en principio, el ETF debería de ser más líquido que un fondo. ¿Por qué un fondo? Porque los fondos en sí no cotizan. El ETF sí. Entonces, por ahí podría ser un poquito más líquido. Los PIAs, Plan Individual de Ahorro Sistemático, que dan en aseguradores. Automáticamente te pasan un recibo por la cantidad que quieres y lo invierten en fondos de inversión, que sea fijo, valible o mixto. La ventaja es que, al rescatarlos, tenemos cierta ventaja fiscal si lo hacemos como renta vitalicia. Mirad los fondos que tiene y las comisiones que cobra. ¿Puede ser interesante? Bueno, lo podéis mirar. Pero si lo que queréis es ahorrar y al final lo vais a meter en el fondo, da igual que se haya una cesta de varios fondos y la estudiáis o estudiáis por fuera qué fondos queréis y lo hacéis. Aquí ya os lo dejo. Si lo hacéis por vuestra cuenta, ¿qué ventajas tiene? Que vosotros os dirigís toda la operativa, las comisiones seguramente serán más bajas, podéis decidir qué hacer en cada momento. Aquí yo os lo dejo. No me parece un producto mal. Opciones. Son parecidos a los futuros y aquí sí que considero que, aparte de estudiar, hay que estudiar un poquito. Un producto que tiene muchas variantes, más que los futuros. Lo voy a englobar como producto profesional. Los futuros también, pero creo que los futuros son más asequibles. Las opciones son más complejas. La SOCIMI, sociedades que invierten en inmuebles y cuyas participaciones cotizan en bolsa, con lo cual todo el mundo puede comprar. La SOCIMI es parecida a la SICAP, igual podrías ir y comprar participaciones de la SOCIMI de Amancio. Mientras que las SICAP pueden invertir en X cosas, las SOCIMI solamente se dedican a los inmuebles. Luego tenemos los CFDs, los contratos por diferencias. Funcionan exactamente igual que los futuros, pero considero que igual que con los futuros tienes que informarte antes, tienes que saber de trading. Son como producto, quizás peores que el futuro, pero son ideales para comenzar. Es decir, cuando tú estás aprendiendo a hacer trading, inversiones, primero hay que estudiar, luego estar con una cuenta demo. Y cuando pasamos a entrar con dinero real, las garantías, el dinero que te pide un broker para que nos entendamos, para poder empezar a funcionar con futuros, estamos hablando de que tienes que tener 6.000 o 7.000 euros. Es un salto muy grande de la nada entrar a trabajar con ese dinero. Entonces, los CFDs te permiten, con una cuenta de 1.000 euros, hacer operativa en tiempo real. No con la idea de estar sacando un salario a final de mes con esos minutos, igual que con los futuros. No, no. La idea de cuando tú aprendes a invertir es estudiar bien, tener un sistema que sepas muy bien por qué lo haces, cómo lo haces, lo tengas dominado, luego lo haces en demo, ves los resultados, pasas a real y ahí vas aumentando, digamos, el nivel. Es decir, en principal lo vas aumentando todo poco a poco. Aquí estaríamos hablando más bien de intradiarios, si estuviéramos hablando de largo plazo, cuando vamos a hacer inversiones a largo plazo no es conveniente meter todo el capital del tirón, sino ir haciendo portación. Ese sería otro tema. Pero los CFDs, igual, antes de utilizarlos hay que formarse bien. Los Unilinked son propios de las aseguradoras, es una inversión en una cesta de fondos, acciones o bonos, y que se estructura en torno a un seguro débil. De esta forma, una parte de la inversión debe destinarse al pago de la prima del seguro, pero la mayoría del capital se invierte en una cartera de productos y el riesgo lo asume al comprado. No hace mucho más. Y con esto hemos terminado. Estamos ante las puertas de ver qué tipos de inversiones hay, qué tipos de formaciones hay. Una vez más, dar las gracias a WK Financial Education. Espero que os haya gustado este nuevo webinario. Os invito a que lo podáis compartir, porque cuanta más gente sepa de finanzas, pues tendremos una sociedad financieramente mejor. Y lo que es más importante, a todos nos irá mejor. Y seremos financieramente saludables. Os deseo un buen día. Nos vemos en el camino. Hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!